hola chiquitines bienvenidos a su clase de motricidad fina hoy vamos a trabajar con un experimento y vamos a crear masilla y que vamos a utilizar para crear esa masilla vamos a utilizar un poco de harina blanca harina de trigo y vamos a utilizar un poco de agua agua y en un envase vamos a mezclar esos ingredientes también vamos a utilizar un poco de pintura para darle color color a nuestra masilla vamos a observar chicos como lo vamos a hacer guau va a ser muy muy bien mis amores ya que mezclamos la harina en un envase luego le colocamos un poquito de agua agua para disolverla con nuestras manos vamos a mezclar a mezclar a mezclar así de esta manera muy bien todos lo van a hacer en casita mezcle mezclamos mezclamos todo le colocamos otro poquito de agua para que se ponga un poquito mas suave ok seguimos mezclando mezclamos nuestra harina wow muy divertido muy bien chicos ahora le colocamos un poco de color de témpera el color que a ustedes demás les guste le colocamos un poco de té y seguimos mezclando así vamos a hacerle fuerte para que se mezcle el color wow que divertido nuestra masilla va a quedar muy muy chévere para jugar miren miren se puso color azul wow tienen que mezclar muy fuerte así con sus manos para que se mezcle bien el color wow chicos luego le colocamos otro poco de harina blanca para que no se nos quede pegada en los dedos y podamos jugar sin que se quede pegada vamos a seguir mezclar hasta formar nuestra masa muy bien mis amores y así ha quedado nuestra masilla wow miren que divertido nuestra masilla que podemos moldear así con nuestras manos wow que divertido podemos hacer círculos podemos hacer círculos podemos hacer así una línea muy fuerte y podemos formar ¿saben que podemos formar? podemos formar la vocal A mayúscula con nuestra masilla wow chicos que divertido vamos a trabajar en casita vamos a trabajar en casita con nuestra masilla y será muy muy divertido mis amores wow esto ha sido muy divertido para mi muy 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 divertido chicos así lo ha sido para la masilla trabajar con la masilla un experimento muy divertido y podemos hacer muchas muchas formas que nos guste vamos a trabajar en casita con ayuda de mami y papi para hacer nuestra masilla bueno chicos los dejo nos veremos en otro encuentro de su clase de motricidad fina. Un beso grandote, bye, bye. Espero su videíto para ver cómo lo han hecho allá en casita. Chao, chao, mis amores. Bye.